bueno cuénteme que la gente le está esperando y yo mucho más hay carlos y yo aquí bien con esta niña que me se me atraviesa a mí cada vez que yo vengo aquí es un miércoles yo sé que esa nación la miedo a los miembros de esta niña cuando la amas hoy usted ustedes deberían de verdad limar a pereza le voy a dar una arrastrada y la voy a por el pelo es y le vuelva le voy a dar más jalones de ese pelo que a la niña que apagó la vela tú sabes quién te va a arrastrar dice que la dueña dijo te va a arrastrar te la tiene jurada porque tú dices que ella se está robando las cortinas del país fuerte la niña esa que yo recuerdo una vez que a mí me hicieron esa gracia el cumpleaños número 8 qué edad tenía usted 8 añitos de eso cuánto está en las quietas y yo estaba trabajando en las quietas donde yo nací niño mi mamá era la que trabajaba ahí en el comedor de los de los retirados de minín que ya se va a lo largo que sabe dando tanta muela porque ahora capaz que le haga un juicio retroactivo así de todo lo que se llevó ya para criarnos a nosotros mira